Santa Fe Clan afirmó que compartirá contenido que sus fans no podrán encontrar en sus redes sociales. En los últimos años, Ángel Quesada, mejor conocido en la industria como Santa Fe Clan, se ha coronado como uno de los referentes del rap mexicano gracias a éxitos como Tornillo Bandera, Por Mi México y Cumbia Macabra. Su gran fama lo llevó a formar parte del soundtrack de Bacanda Por Siempre y hasta acompañó a Saúl Canelo Álvarez, en la entrada de la pelea que tuvo hace unos meses contra el estadounidense Germel Charlo. Ahora, el cantante busca abrirse paso en otros ámbitos y recientemente reveló que debutaría en OnlyFans, la famosa página en la que las personas tienen la posibilidad de subir contenido subido de tono y generar ganancias por ello. Muchos artistas mexicanos como Celia Lora, Jerry Mua y Daniel Padilla, integrante de Los Vapayazos, han decidido incursionar en esta industria. En algunos casos, es su principal fuente de ingresos, mientras que en otros solo es para ganar un dinero extra. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Quesada participa en este sitio web. En su momento, colaboró en un video explícito junto a Kareli Ruiz, con quien se llegó a especular que tenía una relación amorosa. Santa Fe Clan anuncia la apertura de su OnlyFans. En un reciente encuentro con la prensa, el artista originario de Guanajuato comentó que su perfil en aquel sitio tendría muchas sorpresas para todos sus seguidores. Sin embargo, dejó en claro que no subiría fotos o videos explícitos, pues considera que la plataforma no es solo para encuerarse. Hay muchas cosas que tú le puedes dar a los fans. Cosas especiales que no salen en ningún otro lado más que ahí y yo tengo sorpresa para los fans. No nada más es para encuerarse, expresó. A palabras del rapero, compartirá contenido exclusivo que sus fans no podrán encontrar en ninguna de sus redes sociales. Hasta el momento, no se sabe cuándo lo abrirá o el costo que tendrá la suscripción.